Bueno, el piluso se llama el jardín diferente de acá en la empresa, es verdad, muy bien. Mirá, qué lindo, hermoso. Mirá cómo tiraste el pie para mandarle un beso a toda la gente del jardín. Bueno, vamos a cocinar, maestro. ¡Maestro! Maestro, vamos a cocinar. Un par de tonitos, ¿no? Ya con esta cuenta igual. Vino Ricky, vino Ricky y Ricky. ¿Quién es? Richard. ¿Qué hay, Richard? No, Ricardo Adarín. No, Ricardo Adarín. Es igual. Vamos a cocinar porque no tenemos que tener. Bueno, vamos. Vamos a cocinar una pechuga. Sí. Con jamón y que es algo muy sencillito. Perfecto. Vamos a hacer vegetales de estación. Justo estamos en época de esparros, así que vamos a cocinar esparros. Y una salsa teriáquio o agridulce. ¡Me encantó! Bueno. Bien. Esto es muy sencillo. ¿Qué querés? Vamos a hacer un pequeño, yo le llamo pequeño sobrecito para rellenar. Hacemos los garros, ¿eh? Agarraste re papel, Ricky. Muy bien. Dale. Vamos a rellenar con jamón y queso a la pechuga. De la pechuga paparula la vamos a hacer una pechuga asiática de la mano de Guabo. El pollo es muy rico. Maravilloso. Hago un cortecito y le hago un sobrecito de lado adentro. Sí. Entonces, muchos rellenan de costado. Así, ¿no? Como que filetean. Pero de esta manera te queda más armadito el plato, como ya te queda la parte de atrás un poquito más presentado. Está más bueno, sí, me parece, ¿no? Más palijo. Sí. Un tema de terminación. ¿Ve cómo queda ahí adentro? Un agujero y después queda todo adentro para rellenar. Perfecto. Y la clave está en la falsa pechuga. Sacarla. La abrí. No, no. La vamos a usar igual. Sí. Y la vamos a usar para tapar. Ah, mira qué piola. Para tapar el agujero. Exactamente. Y te queda más carnoso. Y te queda más carnoso y aprovechar mejor el costo. Claro. Muy bueno. Como sabe, ¿no? ¿Tambú trajiste la libreta para notar? No, pero yo con el maestro aprendo solo a mirarlo. Tenés dos platos en uno de esta manera. Claro, los guantes son los mejores del mundo. Vos te quiero contar algo. Decime. Para que veas que te admiro. Muy gracias. Y te sigo y aprendo mucho. Y vos sos testigo. ¿Cómo cocino? Con guantes y siempre te nombra. Y digo, ¿quién me lo enseñó? Mi maestro. El guante debería ser parte ya de la cocina. Hay cosas que hay que hacerla con guantes directamente. Nos evitaríamos muchos problemas de sanidad, ¿no? De sanidad, totalmente. Bueno, vamos a rellenar esto. Tocar el queso con los dedos no es muy higiénico. Se puede tocar, pero después te quedan todos los dedos engrasados. Sí, y es verdad que cuando cocinas con guantes estás más tranquilo también porque no estás haciendo nada. La limpieza también. Muy bien, uñas, etcétera, etcétera. Está bueno. Muy bien, ¿eh? Está muy bueno. Qué bueno el corte que le hiciste, ¿eh? A la pechuga. Me encantó. Esto lo vamos a meter adentro. Así, mirá. Acá hay cavidad. Ah, va adentro. Entonces, bueno, lo calzás adentro. Esta es la parte más complicada. Ah, lo usás como un bolsillo. No va afuera. Un bolsillo. Como un bolsillo. Un bolsillo le llamo yo a esto. Claro. Claro. La segunda vez que se cocina, los colágenos se activan, se pegan y se une. Y solo se cierra. Y te queda una pechuguita. Mirá qué buen tip te tiró el maestro. Hay que hacer la sección de los tips de cocina. Claro. Que en casa tengan esta posibilidad de aprender estos pequeños detalles. Me gustó. Tamaño de esa pechuga. Sí. No, mirá lo que es esa pechuga. Comen dos personas. ¿Vos tenés ahora esa pechuga ahí? Dos seguro, ¿eh? Y ahora vamos a sellarla. Sí. En sartén. Vamos a prender el fuego. Bien. Vamos a poner esto acá. ¿Cómo estás para bailar hoy, Kufu Panda? Sí. Kufu Panda. Ahí. Bueno. Me tendrían que poner un profesor de baile por ahí en cuatro años. No. Un par de pasos. No, porque el bailecito que hizo el otro día. El nuevo orden. Soy malo. Malo para coordinar mi mente. Perreito. Y me quedo a más de otro lado. De esos que te bailan, maestro. Baile, maestro. Y le arranca solo, ¿eh? ¿Qué dice que no? De esos que te bailan, maestro. Perreito. De esos que te bailan, maestro. Vamos a sartinear un poquito. De la próxima semana me encantaría. ¿Cómo quiero sartinar? Ustedes bailan bien. Son buenos, buenos. Lo que acabas de hacer es un montón. ¿En serio? No, no sabía. Perreito. ¿Vos? ¿Pato? ¿Ya? Dale, dale. Vale. Perreito. Yo, oh, en carro. Perreito, 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 perreito. Yo voy con el tiempo. Eso va en dos tiempos. Me encanta próximamente el baile del Kung Fu Panda. Puede ser furor en las redes sociales igual, ¿eh? Por ahí en lo que se sabe. Pensalo. Ojo, ¿eh? Podemos saber el merchandise y todo. El baile del caballo, el baile del... Opa, cándo, o sea, pip, pip. Ojo, ¿eh? Imagínate lo igual así con un muñequito. Estaban confundidos en la calle. Eso le iba a decir, claro. Dice, no. Me dice... Pero vos sos... ¿Cómo me enseñar? Como se va anteojito. Sí. Yo me decía, vos sos el coreano. Me decía, no, decir la verdad. No, soy yo. El del... El baile del caballo. Opa, cándo, está. Pip, pip, pip. No, vos sos mejor. Es un hombre serio. Ahí va. Yo estoy como Olmedo. No, vete la otra, vete la otra. Olmedo vino a bailar. Nunca baila Olmedo. Nunca baila. Baila Olmedo. Olmedo sea cualquier cosa. No me importa. Te lo reclamo en un celeste. Vamos a seguir pulmiendo. Sechamos una oscara de un lado y del otro lado. Y vamos a mandar esto a horno. Según el tamaño, entre 10 y 18 minutos. Está enorme esto. Sí, eso es muy grande. Temperatura media, 180 grados, hasta que quede bien, bien a punto. Así que, bueno, vamos al horno. No se olviden que siempre nos recomiendan los maestros terminar de cocinar este tipo de carnes en el horno, claramente, ¿no? Porque se sellan acá y después al horno, para que se cocine bien. Para llegar al centro a temperado. Y esa, perdón, esa sartén se puede llevar al horno porque justamente no tenía el mango de plástico, ¿eh? Perdón, no lo explico. Pero hay sartenes preparadas para el horno. Y uno, esta no la puedo llevar porque generalmente si no tenés sartenes para el horno usás una placa. Claro. Usted me está con una placa, yo no la vi, pero bueno. La pasás a la placa y listo. La costumbre usar todo. Y sí, en el restaurante es así. No sé por qué yo uso sartén directamente para no ensuciar. Claro. ¿Vos echás? ¿Aras otra placa? Yo estoy sintiendo dos cosas, claro. ¿Tal cual? Me sé. Bueno, vamos a hacer una salsa. Esto es caldo de ave, de pollo. Sí. La regla de cocina dice si hacemos pollo, la base de pollo. Si hacemos carne. La base de carne. La base es un fondo, un caldo, ¿está bien? Entonces vamos a poner una parte de ave o pollo. Salsa de soja, esto es bien, la parte bien japonesa. Hacemos uno de caldo, uno de soja y uno de azúcar. Uno de caldo, uno de soja y uno de azúcar. Muy fácil. Y lo llevamos a reducción. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Y ahí lo hacemos que se reduzca. Exacto. Lo voy a disolver, voy a chequear el sabor. Una vez que estoy seguro, les voy a bajar el fuego y lo llevo bien despacito. Ok. Está bueno. Lo quiero. No, aparte unos, esto, ¿cómo sería? Bani. El otro. Ahí está. Bien despacito. Solo ellas lo entienden. Ahí está. Ahí está bien. Ahí va. Llamé esto, mirá. Bueno. ¡Uh! Cuidado. Tranquilo. Bueno. ¿Te lo vamos cuidando nosotros? Sí. Ok. Tenemos el pollo en el horno, la salsa de reducción. Vamos a preparar una simple guarnición. Dale. Ves que está en la estación. Estamos en época de espagos y aucauciles. Sí. Maralizó tu producto. Qué rico. Así que vamos a cortar todo esto. No importa lo que hayan, pero en verdad lo que hay que hacer es el supermercado. Y lo que está en la estación, lo traemos. Si está bueno, no lo compras. Claro. Tiene que estar de estación y a buen precio. Claro. Y si está de estación, es buen precio. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Los espagos están cortados, mirá. Los corté al 10. Pablo los cortó así el otro día. A ver, son lindos. Quedan muy, muy lindos. Vamos a usar la cebolla. La cebolla es la base de toda cocina. Lo digo siempre. Si no hay cebolla... Como el aló. Como el aló, no. La publicidad. Me hiciste acordar la publicidad. Sí, pero la realidad es que la cebolla es la base de todas las salsas y todos los platos. ¿La de verdeo o la con...? Verdeo, blanca, cebolla colorada, puerro, ajo, sí. Si no hay ni cebolla ni verdeo, no tiene sabor. Ok. Esto es muy simple. Si no hay verdeo, le ponemos cebolla blanca. Perfecto. Pero tiene que tener... ¿Te gusta la cebolla? Sí, me gusta. La de verdeo me encanta. El puerro me encanta. Más que las otras. Pero sí, me gustan. Sí, me encantan todas. Bueno. Cortamos al bies. Al bies. Lo puedo cortar en cuadraditos, pero esto lo van a cortar todo al bies. Perfecto. Me levanté para cortar al bies todo. Si usted lo dice, maestro. Y las hojas verdes también. Igual. Las voy a separar porque esto se cocina más rápido que esto. Claro. Solo por eso. Eso siempre bien lavado, ¿no? Obvio. Siempre lavado. Porque siempre le queda un poquito de tierrita. Desinfectado. Y desinfectado. Si es crudo, más todavía. Claro. Si es en ensalada, hay que estar seguro. Para evitar cualquier tipo de situación. Exacto. Ponerle una gotita de cloro. De cloro. ¿Vinagre puede ser o no? Mira, puede ser. El vinagre mata unas bacterias que el cloro mata. Mata todo. Pero bueno. ¿Te gusta el tomate? Obvio. Y necesitamos un guapo, ¿sabes? O sea que hasta ahora estamos usando la base de la cocina asiática. ¿Verdad? Podemos decir la cebolla. Sí. Un poquito de puerro. Porque está de estación y está bueno aprovecharlo. Vamos a usar tomates que también están, ¿no? Como bien. Los tomatitos también están de estación. Esto es hermoso. Es un tomatito cherry, tomate común, ¿eh? Claro. Los que haya. Y si no tenés estos ingredientes, como dice el maestro, lo que tengas en casa. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo podríamos...? ¿Llamar? No, alguna idea de reemplazo. Si no fuese el espárrago, podemos ponerle... ¿Sabes lo que hago yo? ¿Brócoli? Al supermercado. Vos dejás que el producto te seduzca. Claro. No hay espárrago. Zucchini. Aucauciles. Claro. Cualgo salar. Chaucha. Claro. Claro. Algo verde. No hay tomate, no hay tomate. No hay problema. Bien. Y ahora vamos al wok. Vamos a ir chequeando esto. Vamos a calentar el wok. Sí. Un poquito de aceite de oliva, puede ser, o neutro. No hace falta que sea de oliva. Vamos a tener esto de este lado. ¿Esto es de sésamo? Sí. Un poco para masa. Bueno, voy a pedir algo para saltear. Para saltear. ¿Pinzas? Palitos, pinzas. O pinzas. Pinchadas. ¿Qué le gusta? A mí me gusta cuando cocinas con palitos. Con los palitos, tiene que ser un poquito largo. No hay que llamar. Claro. Entonces, con palitos de medias. Vamos a cocinar con lo que hay. O con pinzas. Vale. ¿Con eso? O con lo que quieras. ¿Con el palito? Sí. Bueno, ¿cómo cocinamos esto? Piensen. Siempre de lo más duro a lo más tierno. Siempre. Es una cuestión de sentido común. ¿Crees que cambiamos el fuego del lugar? Sí, estaba pensando en eso. Muy bien, ¿eh? Y lo subimos. Subimos este. ¿Sabes cómo se va a bajar este? Ese para subir. Ese. Primero voy a bajar la salsa porque se me está quemando la salsa. Ahí. Yo no te lo bajo. Vos seguís. Ahí está. Eso. Y ahora el otro para subir. Eso. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Ahí estás más cómodo y no te vas a quemar. Cuidado que no te quiero quemar, ¿eh? No, no. Bueno, cuando trabajamos con aceite, la primera vez que entra algo... Larga. ...es un gran problema. Un poquito de llamarada. Sí. No hay que asustarse. No. Hay que alejarse. Pero hay que alejarse. Tranquilo. No hay que asustarse, hay que alejarse. Espárragos. Ay, no, largota. Fresco. Con los palitos, ¿eh? Dale. ¿Conocen... La técnica. Dicen que el hombre que es capaz de tomar en el aire... La mosca. La mosca es capaz de hacer cosas en la vida. Vos la agarraste con la mano. Vos con la mano. Yo la agarré con la mano. Recién, ¿eh? Vas en camino. La mía es sublime. Lo que pasa es que tengo mano grande, ¿no? Entonces acá puedo agarrar cualquier cosa. Tenés mucho timing. Hay que agarrar con la mano que está volando. Porque yo mi karate git muchas veces, ¿sabés? ¿En serio? Ah, entonces se quedó. Sí. Miyagi, el señor Miyagi. 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 Es un gran instructor para mí. La verdad, increíble. Linda película. Sencilla, pero... Es un clásico. Es un clásico. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me...? Claro. ¿Por qué le digo sencilla? Esperá, esperá. No se caiga. Por favor, ¿eh? Guarda. Mirá, ¿eh? Claro. Vamos a contar, chicos, ¿eh? Muy bien. Pará. ¿Me sorprendés? Pará. El equilibrio que tiene es fácil. No es fácil. Escuchame, que me la sé de memoria. ¿Qué me dice? Es una peliculita simple. Pará, tiquí. Estás cargando. El arte más grande es durísimo. Es durísimo. ¡Bonsai! 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 ¡Bonsai es el arbolito! ¡Bonsai es el arbolito! ¡Bonsai es el arbolito! ¡Bonsai es el grito de guerra! No, él le dice... No, él le dice bonsai porque él cortó el bonsai. Aprendió a cortar el bonsai. ¡Ay, lo llevó! Pero decir en Japón es bonsai es ir al... Bueno, estaba mal doblada entonces. Pero él decía bonsai. Cuando dicen bonsai, agarrate. ¡Bonsai! Vamos. ¡Ay, qué película! La quiero ver ahora. Por acaso la voy a mirar otra vez. ¡Hongo fresco! ¡Hongo! Cualquier hongo. Acá ahí tenemos champiñones y portuguelos. Un poquito de agua. Mirá acá, pero... No importa. Mirá lo que es esto, por favor. Estoy volviendo... Miren qué rico, ¿eh? Mirá. Es muy rico el vegetal. Muy sabroso. Sí. Es muy divertido verlo. Los colores se dejan como... El color de vegetal tiene mucha belleza. Hermoso. Y te inspira muchas cosas. El sabor, ni te cuento. ¿Por qué le pongo tomate? Porque lo quiero hacer bien, bien primaveral. Bien fresco, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno. Vamos a ir terminando la guarnición. O sea, igual viste que la fricción es rápida en el wok. Sí, sí. Siempre. Sí. Ahí. Ponemos justo los últimos... El verdeo. Ay, ya. No voy a la boca. Y acá condimentamos. Sí. Ah, me encanta. ¿Azúcar? Quiero agarrar un espárrago. ¿Añamás a terminarlo? Obvio. Dale, vamos. Vamos. Y yo me voy a buscar la pechuguita. Tengo una ya hecha, porque 20 minutos de marzo. Le pusimos azúcar. Le pusimos... Aceite de sésamo. Aceite de sésamo. Falta un poquito de sal que ahora le ponemos. Y lo vamos a emplatar. Espera. Mirá, ¿eh? Mirá. Yo ya lo tengo. Opa. Opa. Vamos bien. Vamos. Vamos. Traigan un poquito de sal. Para los alumnos de Iguao, mirá. Muy bien. Bueno, acá tengo la pechuguita. Muy bien, ¿eh? No se cayó nada, ¿eh? Nada se cayó nada. Mirá, mientras vos vas sarteneando, yo voy cortando esto en pequeñas láminas. ¿Cuánto tiempo pusimos las pechugas al horno? Estas son más chiquitas, 12 minutos también. Las grandes, unas 20 minutos. Mirá, ahí las tenés, mirá. Están muy bien. Las voy a poner acá. Ahí se ve perfectamente el relleno de jamón y queso. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle tu rica guarnición. Voy a poner esto acá. Me muero, ¿eh? ¿Esto le podés poner un poquito de sal? Sí, le gustaba aspirando. Acá está la sal. Porque lo probé, como me enseñaste vos. Va, ponele sal. Un poquito de sal. Dale. Bien. Y mirátelo con la izquierda, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Mirá, ¿no? Has aprendido mucho. Un aplauso acá. Con la izquierda. Dale, dale, dale. Dale. Mirá, con la izquierda. ¡Bravo! ¡Bravo! Hacenlo. ¿Se anima a servir esto? Obvio. Al estilo... Así, voltalo, ¿sí? Que va a caer así a lo largo, mirá. Mirá, ¿eh? A ver. ¿Así? No, me mueve. Mirá. Hay platos que hay que dejar que caigan como caigan. Para mí esto es arte, ¿eh? Servir de esa manera. Así que... Bueno, y para terminar, lo último. Tengo una salsa ya reducida. O a qué le falta todavía un poquito. Mirá. Y ahí vamos. La salsita. Ahí. Y ponen la camisa de jésamo. Y ya tenemos nuestro pozo relleno con jamón y queso, salsa teriyaki y vegetal de estación. ¡Una! 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 ¡Egenio total! ¡Por favor!